1, 2, 3, 5, 6, 7 Guitarra 1, 2, 3, 5, 6, 7 Guitarra 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y para música, Pablo Me fascina, bailo o esperadino en el campo André Vamos 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 Y atrás Y ahora Y ahora Y ahora 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, y Y ahora Y ahora 1, 2, 3, 5, 6, 8 3 6 5 7 6 7 10 7 8 10 11 12 12 11 12 11 13 11 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!